Dice, Pastor, quiero saber si cuando uno se practica un aborto, Dios sí perdona si uno se arrepiente. ¿Qué le diría a usted, Pastor Otoniel? Bueno, la respuesta es que yo creo que sí. No veo ninguna razón por la que Dios no vaya a perdonar a una persona que haya realizado un aborto. Es como diríamos una persona que asesinó a alguien adulto. Por ejemplo, alguien que mató a alguna persona adulto no tiene perdón de Dios. Bueno, yo creo que sí tiene perdón de Dios. Yo creo que el problema más grande de una persona que ha abortado es las consecuencias emocionales que va a tener el día que despierte y entienda lo que hizo, que realice la decisión que tomó. Es algo que definitivamente va a necesitar esa persona, un toque de Dios para ser totalmente libre, ¿verdad?, en el corazón de esa persona en ese momento. Pero la respuesta básica me parece que sí. No sé si Juan Carlos tiene otra respuesta o algún tipo de pastor, pero yo creo que sí. Yo creo que Dios perdona todo eso. Déjame agregar que yo le recomiendo a esa persona no apoyar el mover del aborto. Perdóname la interrupción, Super Pastor. Hay gente que ha estado ahí en el pasado y se ha movido a ser personas de influencia desde el dolor en el que las personas están, también pueden sacar, como han estado ahí, información, recursos y pueden convertirse en personas que pueden ayudar a sanar a otros que también ha pasado por esa misma situación. Y yo particularmente me opongo mucho al movimiento que hay, moderno. De hecho, hay una película que salió ahora que está basada en el punto de vista del doctor de aquel caso que se aprobó en Estados Unidos en 1972 acerca de esta ley. Y es una película desde el punto de vista de él, quien hacía muchos abortos y luego se opone al movimiento. Entonces, además de lo que acaban de decir los pastores, que Dios puede perdonar a esa persona, también usted se puede convertir en alguien que puede ayudar a sanar a otros. Claro, pero también hay gente... Hay gente que se arrepiente terriblemente y le pide perdón al Señor y todo, pero no quieren exponer públicamente lo que hicieron, ya se siente insuficientemente mal, entonces está bien que guarden su silencio y que también... Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.